Los tenemos en la línea telefónica a Manlio Fabio Beltrones, él es coordinador de los diputados del PRI en la Cámara Baja del Congreso de la Unión. Manlio Fabio, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Buenos días, Lupita. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Manlio, déjame empezar por el principio. ¿Cuáles son las reglas que se están aplicando a esta reforma laboral que ha sido devuelta con modificaciones desde el Senado? ¿Se aplica la iniciativa preferente, las reglas de la iniciativa preferente o ya no se aplica? Qué bueno que me haces, como siempre, una pregunta interesante y al mismo tiempo déjame tratar de poner todo en su lugar. Nosotros recibimos, conforme a lo que fue la reforma política, una iniciativa preferente, que es la que busca que las iniciativas del Ejecutivo, como lo hemos platicado en la anterior ocasión ahí en tu programa, no se congelen por el Legislativo. Y también, como le quitamos el veto de bolsillo al Presidente, logramos que los decretos del Legislativo no los guarde el Presidente de la República en su bolsillo y no los publique. Con eso hemos logrado una mejor comunicación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo que sea para beneficio de los mexicanos, que ni uno ni otro congelen lo que puede ser su trabajo. El trabajo que estamos pensando es en beneficio del país. Es por ello que recibimos una iniciativa preferente en Cámara de Diputados. Fue la Cámara de Origen que tenía, según el precepto constitucional, 30 días para ser desahogada por el sí o por el no. En el caso de que no se dictaminara, el Pleno conocería en sus términos la iniciativa preferente para ser votada. En la Cámara de Diputados, antes del término de 30 días, lo cual fue un inicio muy importante, resolvió. No quiere decir que la Cámara de Diputados debe resolver en unanimidad, sino que tiene que resolver qué es lo que opina sobre esta iniciativa del Presidente. Hicimos modificaciones en cerca de 400 artículos, de 1.010 artículos, y algunas adiciones a los artículos también que permitieron, según nuestro punto de vista, enriquecer o perfeccionar la iniciativa del Presidente. Se le envió a la Cámara Revisora, que tenía también, según la Constitución, 30 días para desahogarla. Cámara de Senadores, como Cámara de Revisores, cumplió con ese tiempo, le hizo modificaciones e incluso ahí una adición de un artículo nuevo que se encuentra en discusión, pero cumplió en tiempo y forma también Cámara de Senadores. Llega nuevamente a la Cámara de Origen, pero se da el caso de que así se inició la discusión, y la recordarán ustedes, Lupita, el que fue el PRD, el PT, MC y algunos otros más, quienes desde el principio, cuando llega la iniciativa preferente, alegaron la inconstitucionalidad de la misma, porque no había ley reglamentaria, y eso es cierto, que no hay ley reglamentaria. Pero sí hay una reforma constitucional. La Constitución es precisa en esos 30 días, tanto para la Cámara de Origen como la Cámara Revisora. Hoy que llega nuevamente a Cámara de Diputados, decimos coloquialmente, se pierde el carácter de preferente con una intención, aquí Sergio, que no tengan ningún elemento, argumento posterior, porque es cierto que no hay ley reglamentaria, que les permita ir a una acción de inconstitucionalidad, hacia lo que es la Suprema Corte de Justicia, en el caso muy probable de que se apruebe. Por ello es que se envía comisión. La comisión tiene 45 días para dictaminar. No quiere decir que se tarde 45 días. Puede tardarse una semana, puede tardarse dos semanas, pero el plazo límite son 45 días. Y entonces conservamos un procedimiento que está apegado a la legalidad. Sé que hay algunos, no nada más malos políticos, sino malos matemáticos, que decían que todavía les sobraban dos días a la iniciativa preferente, porque 30 más 30 son 60. No, son 30, hasta 30 días para una Cámara, y para otra, hasta 30 días. No quiere decir que son acumulables. Eso cualquiera lo sabe. Malio, Emilio Gamboa, el coordinador de los senadores de tu propio partido, el PRI, señaló ayer que el presidente electo podría someter su propia reforma laboral. ¿Qué significa esto? ¿Hay quien dice que quizás esto signifique que se le está retirando el apoyo a la actual? Desconozco si el presidente electo, Enrique Peña Nieto, tiene esa intención. A mí en lo personal no me la ha comentado. Y confío, porque así lo he platicado con él, en que esta reforma laboral, como bien me lo dijo desde el inicio, sin egoísmos, le sirva a México. ¿Qué importa de dónde provenga? Malio, has mencionado que hay puntos buenos en esta ley y hay puntos malos. ¿Cuál estaría siendo en este momento la posición de los periodistas en la Cámara de Diputados, tu posición frente a los puntos que todavía no les gustan? Y me gusta mucho que me hagas la pregunta por la siguiente razón. Yo creo que una ley laboral, una reforma laboral, como la hemos llamado, porque en realidad es una gran reforma, en esta materia es tan difícil de armonizar entre todos aquellos que se ven de una u otra manera interesados o implicados, que hay que hacer todo un ejercicio político para tratar de acercar a las partes. Bueno, la verdad es que es histórico la dificultad que tiene el trabajo y el capital para armonizarse máxima en una ley. Es por eso que el trabajo que hemos llevado a cabo, en verdad que tiene mucho de valor, sobre todo porque hoy ya es referencial a ocho artículos que la Cámara Revisora nos envió modificados, que por cierto, cuatro de ellos, para nosotros, si me exiges mucho cinco, pero voy a decir cuatro, en este caso, son completamente aceptables. Es en lo referente a la transparencia, porque el trabajo que hizo la Cámara de Diputados fue ubicar las obligaciones de transparencia en el artículo 371 como obligación de los sindicatos de poner en sus estatutos estas garantías para los trabajadores. Cámara de Senadores pensó que era mejor ponerlo en otro artículo, que en lo particular yo creo que si se mete mucho es injerencista en la vida interna de los sindicatos que está protegida por convenios internacionales. No obstante lo anterior, nosotros en Cámara de Diputados saludamos ese ejercicio de Cámara de Senadores y los votaremos a favor, al igual que lo hizo el Grupo Parlamentario del PRI en Senadores, encabezado por mi amigo Emilio Gamboa. Pero nos queda la reflexión sobre tres artículos que también el Grupo Parlamentario del PRI en Cámara de Senadores votó en contra, y estos están siendo sujetos a una revisión. Con esto quiero decir primero que estamos en completa sintonía entre Grupo Parlamentario del PRI en Cámara de Senadores y Grupo Parlamentario del PRI en Cámara de Diputados, porque han existido voces que dicen que nosotros vamos a manejarnos de manera distinta. Jamás será el caso. Estaremos muy en diálogo permanente para resolver estos asuntos a favor de México. Y estos tres artículos tienen que ver, uno, con el 371 que es lo llamada democracia sindical, en donde nosotros pensamos, como muchos otros, que no debemos de imponer una sola forma de elección como la única democrática que puede existir en un sindicato. No hay partido político, organización, que se atreva a decir que la única forma democrática es la del voto libre, directo y secreto. Nosotros creemos que la Asamblea debe de tener mínimamente la posibilidad lógica de poder tener el voto libre, directo, indirecto, pero secreto los dos. Creemos que eso ayuda mucho a que sindicatos como de 20 mil, 30 mil, 50 mil, hay uno hasta de un millón 500 mil, pueda resolver su vida interna soberanamente y que toca a los mismos agremiados el hacer su esfuerzo. Dicho lo anterior, también nos encontramos con un nuevo artículo que adicionaron en Cámara de Senadores y que está a debate sobre la facultad que pueda tener, que también este debate gira alrededor de que la iniciativa preferente, Sergio, es del Presidente de la República. Los diputados y los senadores tenemos iniciativas ordinarias y para eso tenemos el tiempo suficiente a fin de discutir nuestras ideas y hasta nuestras ocurrencias. Pero meterlo en última hora, este artículo, en verdad deja mucho que desear de técnica legislativa, pero un lado...